Hola YouTube, acá jugando en la Wii, porque no tengo sueño, bueno de hecho si me dormí, pero me acabo de levantar y ya cené, más que no sé cómo me voy a ir en atletismo porque es a las 8, creo que le ando a las 8 y bueno, acá jugando en la Wii y en vez de hacer un video de esos, son los que miro acá, de yo y yo, bajan el de, no lo he hecho, lo voy a hacer ahora, tengo a, va, eh, estatua de barrera del infierno, prohibición, mundo suspendido, anamundo suprimido, Crane, 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 la ave estrella, hora de la codicia o algo así, casi, a la celebración de núcleo, el dragón, el dragón, el dragón negro de ojos rojos, metálico, este, carrera reciclatora, el dragón, 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 el dragón Seri, Ojo Seri, o Zenri, como se diga, Hombre Bestia de Ares, Bateria D, Dragón Milagroso, Detecto de Metales, Bokoichi de Fighter in Khan, Storming Wind, Mighty War, Barrier Statue de Stormwind, Barrier Statue de Abyss, Tengo casi la mayoría de las estatuas, Magic Gamer, Core Clear, Spiral Spear Strike, Hamburger Recipe, Magi Laberint, Macro Cosmos, Multiplicación de Insectos, Vibral Sacrifice, Ador Queen, Nivel 7, Token tiene Nivel 5 para poder convocarla, Gigantes, Giantess, Malice Dispersion, The Real Evil Guardian, Gritmo Ninja, Ninja Armado creo, Rescue Roid, Royal Rite of Daxarion, Spirit Purification, 7 completo, con el Case, Poción de la Destrucción, Globo Avanzado, Grifón Ventoso, Archimuneo de Guilfer, Cambio de Gaia, El Caballero de la Noche, Armadura de Glass Tuister, Tornado, Dragon Lanza Siete herramientas de Bandido Controlador de Enemigo, Fisura, Fisura otra vez Invitación del Cranio, Tormenta Fuerte Avalancha Aousa Este que es, no se como se llama, esta muy largo Golpe de Cadena, Alien, Nieve Divina, Invasión de Flamas Esto que esta aqui Refuerzos por dulces Esto se llama, ¿Cómo se dice lo de Ordened Stoth? En español seria, la marca de maldición de los conjuros prohibidos Y este que se llama, Guia, Gaia El alma del, sabe que Caballero familiar Casa de Tipe Adhesivo Griffon Flore Duster Las alas de Griffon Caedas para aquí Ataque de Icarus Bogonia Curia de la naturaleza Inferno Mirad que el huevo jurásico Miradroso huevo jurásico El museo del emperador Olmazoleo Monumento Exclusión Evasiva O ecuatoria Perdón Y Lluvia de Caridad Y Umblandia Umblandia no Mundo Fuego Algo así Bueno Todas mis cartas Son como 72 23 Tres 3 4 4 7 10 10 12 13 13 13 La verdad es que las luces que se miran aquí no se miran ahorita, no lo voy, ¿qué opinas? La verdad es que las luces que se miran aquí no se miran nada, ah, ok, ya. La verdad es que las luces que se miran aquí no se miran nada, ah, ok, ya. ¿Es conocido como WELL TRANCHER o yo digo 5D Master of Decorers? Es como... o sea como 2 Ya desde hecho ya tengo... pues tengo 2 videos de estos y tengo otros que no subí todavía Modo de historia Ya tengo casi todos Después de... Ah no... No, 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 no es piso de entender 5 Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso Sigue el... Bill Frost Un piso Por primer piso Soy nivel 15, tengo EDP 50 Una de cartas en posesión 2.160 Y tipos de cartas de... posesión 42543 Ya tengo a... Tengo cuenta de que... Si ustedes quieren... Puedo subir el... 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 ...sale file... Amiga... Upload... Para que... Si lo tienen... No tengan que jugar... No tengan que... Pasar todo y así... Ven en PDA... Edición de DEC... para que se guasen aquí esta el de aca el de el tronco y aqui esta wow un y tiene dos efectos luego de ahi tengo los big white dragon el neos elemental tohiro neos dark magic gigan bumpers algo asi hdemonia reliefers y tengo varios tengo muy buenas cartas eh esta carta la recomiendo porque el pinche obelisco no sale casi nunca sale del principio sale siempre hasta el final usas esta carta y pum o puedes usar usas esta carta y luego agarras este te quita 4000 puntos de vida y puedes convocar automáticamente el mago es puro y chingadas mmmm rayek ah la recomiendo mucho tambien esta no tanto si te vas desesperado les recomiendo bueno lo voy a bajar porque necesito poner el chiebron a cargar y voy a terminar esta fácil y me duermo bye bye a puta madre a puta madre a a a